Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Música Tamaulipas es su tierra, el gran maestro Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión El amor, 79, allá por la nacional, escuchando sus corridos, se pone a reflexionar y recordando a su viejo con alegría, etc. La culebra por el suelo, va y se arrastra por donde hay, el hombre que es de talento, llena solo su morra y las carretas que más suenan. Bueno, más enterente del pueblo ya. No hace falta ser famoso, solo hay que traer congelo. Una cincuenta volando, de Obregón a Monterrey. No hace falta ser famoso, solo hay que traer congelo. Y seguimos avanzando con esto que ya tenemos programado. Claro que sí, un guapangazo por ahí, nos están solicitando. Suéltala, compadre, guapango, para que la raza se siga divirtiendo. Un momento agradable aquí en este evento de cumpleaños y bautizo, claro que sí. Bueno, contigo, cuivió, bautizo, mé Georgetown, mi varia formando, que la raza... La raza del álamo, ¿cómo se baila? Aquí vi con el campo radar Nos vamos a chingar Con la raza del álamo, compadre La raza de los álamos Y no se le dio, compadre Son amigos La manita va a ver, ¿cómo viene? Salud, vamos, vamos Levantando polvaderas esta tarde Saludito por ahí, para el otro amigo Juan Rogelio, hola de caballo Y ya te animaron a bailar Y ya te animaron a bailar Y se está ganchando la traiga Se está ganchando esta tarde Allí en Campanero Grande Seguro que sí Campanero Grande, Doctor Arroyo Nuevo Lera, candabuzo, oiga Bien pegado Y ahí quedó una mala barbacha que quedó Escuro herencia Miren, miren mi compadre ¿Cómo bailes? No pa'l baile Míralas, míralas Y apenas va a empezar el baile Imagínense, baile toda la noche aquí Todos bailando, todos bailando Salud, saludo para los buenos amigos De elegido la marzala Con el semio de Iguana Y a bailar todo te ha dicho Y a bailar todo te ha dicho Si viene al baile Si viene al baile traigase chamarra Unas mallas en los pantalones Porque sí, está bien frío ya Que bailas, que bailas ¿Qué cosas? ¿Vos no es de febrero loco y marco topoco? Porque está bien frío Mi compadre bailando tranquilito Mi compadre acá bien rápido Bien, échale el pueblo ya Que bonito suena ese acordeón Ya viene, miren su ley Acá viene también Las festejadas del día de hoy Y así se baila en el rancho Juana Venga, chale compadre Y esto es Herencia del pueblo Como se baila y se disfruta En el estado de Nuevo León De la Cuna del Guapaco Mira más Venga pa' bailar la muchacha Échale, échale que bonito Que salga la polvadera, miren Y compadre Saluditos para los festejados Isairi Quiroz Javier Rodríguez Que está bien por ahí Para los protestados Amalia, Soleima y Javier Que bonita fiesta esta tarde Aquí en Campadero Grande Saludos a toda la raza Saludos al parejo Ayer mucha gente y hoy también Vamos a ponernos al racista Un saludo y un aplauso para toda la raza Miren, no me habían dicho que estaban acá Avisen, avisen porque no Miren, no habíamos visto que estaban acá Entrando el bolo también Es que hubo cuatro bautizos Claro, que el bautizador es para la raza de Tamaulipas Viene nomás, aventando el bolo Ándale, ándale Porque no va a alcanzar Ándale, córrele Ya se acabó Se acabó Ahí tenemos los alumnos especiales Y de ahí Ahorita seguimos avanzando Cristian Siempre no El bolo, el bolo Ya van a dejar la pista de baile Oiga, viene el frío Todo de arriba Atrás de los músicos Diren cómo se ve Y bueno pues Por aquí ya se siente Agradable Agradable para Disfrutar Del repertorio musical Que tiene por aquí Herencia del pueblo Y ya nada más Nos falta el buen amigo Cristo para Para seguir avanzando Fierro compadrito Fierro Porque la raza Quiere bailar Seguir pasando algo bien Disfrutando de este momento agradable Suéltala compadrito Mucha gente que se dio pinta El día de hoy Y a bailar Y mi compadre Cómo baila Y tenemos lugar en ese ambiente Y es que ahorita tarde Y así se baila Hola compadre La paz es lo pa llame La raza de hermano Y la raza de terrenos Cómo se baila La raza de aquí De Capadrito Y dice Así Ya está por acá A bailar Nos vamos Nos vamos Y nos quedamos Hey 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 Armandito Estamos Don Martínez Para los amigos De la raza de los hábiles De Cala O no 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 Y así se baila, ya, que bien baila Y no paran de bailar Y no vuelven, vuelven Eso, todo, papá Anímense a bailar para quitarnos el frío ¡Ay, ay, paca! ¡Ay, ay, paca! ¡Eh! ¡Opa! Disfrutando, disfrutando esta bonita fiesta Saluditos para los prestigados Y es una bendición el agua, tenemos que ayudar Y ahí viene el agua, ya, ahí viene el agua Ahorita nada para que se aplaque la tierra Acá andamos Voladero grande ¡Este! ¡Opa! Doctor Arroyo Nuevo Lloro ¡Megrena más! ¡Megrena más! ¡Megrena más! Y hasta los relámpagos Todos los días Bien bailados Y seguimos avanzando ¡No la suelte, no la suelte, compadrito! ¡Megrena más! Y a bailar, a bailar, a bailar Con su boquita risueña ¡Eh! ¡No bailando! ¡Qué bonita, vaquerita! Y a bailar Mirá cómo se ve atrás ¡Ahí viene el agua! Se hubiera venido en coqueta, su boquita risuella Se hubiera venido en coqueta, su boquita risuella Por que soy un ángel del cielo, cuidado de mil estrellas Por que soy un ángel del cielo, cuidado de mil estrellas Bendita agua, bendita agua, hermano aquí se ven bailando Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Y así se baila y se disfruta Por aquí en el estadio, ¿no? Saludos a toda la buena gente que nos acompaña por aquí bailando Ese es el ambiente que queremos ver en esta fiesta Y seguimos avanzando Por su sombrero vaquero, su pantalón apretado Por su sombrero vaquero, su pantalón apretado Por su sombrero vaquero, su pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su moquita resueña Su mirada es muy coqueta, su moquita resueña Parece un ángel del cielo, llorado de mil estrellas Parece un ángel del cielo, llorado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Los relámpagos están atrás del escenario Pero seguimos avanzando mientras se pueda es no con herencia del pueblo. No lo suelto porque seguimos avanzando riego de cubia, enviando el riego y el sabor. Ándale, chatito. Vámonos, y bailando los padrinos y los papás de los despejados. ¡Vámonos! Seguimos avanzando, seguimos avanzando, agarrando ritmo, agarrando ritmo. Y el aire, ya está lloviendo, también helada el agua. Bueno, este es el celular, es Anquiagua. Herencia del pueblo, directamente desde Viquiúana a Tojolipas, hasta el rollo de Maduro. Todos, todos queremos ver este ánimo y este ambiente. Y no es lo último. Seguimos avanzando, con el aire, ya está lloviendo, tambiénriz, y salvo, yo creo, yo creo, yo creo. Que no se dé deninar, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Que a la vuelta y vuelta, así se disfrutan las fiestas por acá en Campadero Y se viene el frío a todo lo que daño Relampaguea atrás del escenario, relampaguea, no son efectos de la luz Ya viene el agua, está bien helado Hace mucho frío ya Seguimos avanzando Esta tarde Agradeciéndole a Dios por esta bonita agua que estoy comiendo en este momento Y los padrinos bailando Ahí va el abuelito El abuelito de una de las festejadas La semana que se dice IA La semana que seяла ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a la gente de Houston, a la gente de Dallas, Sega, hasta Atlanta, nos acaban de hablar por Atlanta que a ver si vamos para allá, pero si les digo el día que me den la risa nos vamos a ir por todos, todos Estados Unidos. Miren a más, la abuelita de los festejados, miren a más, ahora es la bisabuelita, bisabuelita de los festejados. Miren a más, ahora es la bisabuelita de los festejados, miren a más, ahora es la bisabuelita de los festejados. Miren a más, ahora es la bisabuelita, bisabuelita de los festejados, miren a más, ahora es la bisabuelita de los festejados. Miren a más, ahora es la bisabuelita de los festejados. Es el sabor de mi chula, lo que mi chetita adora Me gusta más la arpegada, al mismo de la tambora Porque al igual que mi chula, mi suegra es mi bailadora Ánimo, ánimo Fijámonos, todos bailan El tío no baila, que el tío no baila, que... Jajajajaja Adelante Mira que también esta otra vez Vamos al carrito Eso Eso Oiga, aquí todo el mundo baila, esto bonito Mira que bien la tambora Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chula, lo que mi chetita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Con el camino que mi chata, lo que suegra es mi bailadora Y eso es lo bonito, mene Cresión de esa batería, compadrito Ya se calmo la huelada, pero todavía sigue Vamos al j声! Es un coro de mas Vamos al aire Si a la vuelta y vuelta, compadre ándele, ándele, pa ¡Ándele, pa! ¡Ahí va, Tadeo, mire, Charro! ¡Ahí va, Tadeo, Tadeo! ¡Eso! ¡Ahí va, Tadeo! ¡Ahí va, Tadeo! ¡Ahí va, Tadeo! ¡Y vuelta, y vuelta! ¡Vámonos, mire, no más! Hay huesos, hay más negros cada vez Y la muchacha baila buena para el baile Y vamos al estilo potosino La canción de los caciques de San Luis Con herencia del pueblo Puro Mikiwana, Tamaulipas Señor, acá andamos por Doctor Arroyo Ande A ver, no pa' acá irá Claro que sí Sigue dando el valor, la raza sigue bailando Como ya donde la pista, todos ellos están paseando Acabamos hasta de ahora, ya que me estoy tirando Pagando con los papas, barrio esté gopando ah 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 no, todo bailando, todo bailando, mira otra festejada otra festejada bailando aquí todos bailan, no hay niños y adultos, todos bailan herencia del pueblo y ten chipi chipi bueno claro que si vamos a enviar una de las compras de ellos que estaba pidiendo a la racita que se encuentra bailando por ahí la de Urrero Colón para seguir bailando y divirtiéndose esta noche por ahí en nuevos momentos vamos a seguir avanzando con este buen ambiente musical, buena vibra que trae por aquí el grupo herencia del pueblo directamente de Tamaulipas para todos y cada uno de ustedes acá estamos, acá estamos hoy no más Redobas pues se vino el frío, estamos en marzo, febrero loco marzo otro poco, está bien frío usted cielo, cómo se ve el cielo para atrás del escenario está chispeando ya le cayó agua aquí ya le cayó un agua aquí, espérame que le seco hoy no más vamos a voltearla porque nos estamos mojando y aquí le OK y ahí le cayó Y ese es el ambiente, este es el rey mundador Todos hoy han estado yo Yo conozco de guitarrero, camarada del corazón Yo conozco de guitarrero, camarada del corazón Y ese es el piso de baile Que si, que si, que no, que no Vámonos Eso, y no, no Suéltese, compadre, suéltese Ya se bajó el acordeonista, miren nada más Acércate Ahí viene el acordeonista, miren, viene bailando Ahí va mi compadrín, tírenlo Haciendo field a India Haciendo field a India Ahí va por ahí Y seguimos avanzando, por ahí nos organizamos Que bueno, amigo La vida, punta de puta Bailate, bumbano Bailate, bumbano Ahí va mi compadrín, que no podía cargar Y ya me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros se enocaron y empezaron a gritar Órale, pulo Órale, pulo Levanta tu paquete que estamos elevando Órale, pulo Ya viene Órale, pulo Levanta tu paquete para cobrar el acordeón El acordeón tocando y bailando Ándeles, ahora sí que herencia del pueblo El acordeón, el acordeón, el acordeón Y el acordeón, el acordeón, el acordeón ¡Cántalo! Desde que cuando se estenga, no me vuelven a gritar Me dicen que va comadre, para eso ven a burrar La hija me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros se enocaron y empezaron a gritar Órale, pulo Órale, pulo Levanta tu paquete que estamos elevando Órale, pulo Ya viene otra vez Órale, pulo Levanta tu paquete para cobrar el acordeón Que chille ese acordeón, mire nomás Que se acordeón, que arriba termina ese calor Lil, ya 5 segundos Miren la mamá de los festejados, buenas para bailar Y el abuelito también bailando, mire Ya viene una festejada Órale, pulo Levanta tu paquete que estamos elevando Mire el airela de Buernas para el baile Órale, pulo Órale, pulo Levanta tu paquete para cobrar el acordeón Eso Qué buen ambiente, qué buen ambiente Esos bonitos jóvenes ya Y los danos es para esa desculpa A los tibotinos Vamos por ahí A los festejados Báile, 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 báile Apenas bailar para que se quite el frío Ya te he quitado las chamarras o no Porque si está bien fresco Herencia del pueblo Venga, se va a ir bailando, no se va a ir bailando No se va a ir bailando Por todo río, por todo río No, ¿casi salió? Está chingue A ver, borras los hombres Si estamos de vibre ¿Ahí está el baño? No se va a ir bailando ¡Ah! ¡Dame el de Jesús! ¡Claro que sí! ¡Selimos de la tarde! ¡Está bonita noche! ¡Saludos por ahí especiales! ¡Para todas las razas que se encuentran bailando! ¡Selvenido! ¡Saludos por ahí para los buenos amigos de la Marisela Paragueli, Héctor! ¡Javier! ¡Por ahí me falta, abuelo! ¡Ahorita ya sale el saludo! ¡Ándale! ¡Me faltó por ahí el saludo para Julián! ¡Por ahí vamos a... ¡Ahora, Ahora! ¡HCool! ¡Ok, no, a nivel mío! ¡Ahora, Aura, a strain de la Marisa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agora! Voy a cantar un corrido Paso al norte de la sierra Si se me va una boda Después de la balanza Voy a cantarte El elegido Marcela Cirilo Prada venía gustoso Por su camino Contento con sus hermanos Tomando tracos de vino Pero nadie de ellos pensaba Que los guiaba a su destino Un saludo para toda la raza de mi vida Llegaron a la barça A buscar de aquella boda Llegó Francisco Benítez Parando su pistola Se hicieron de razones Y terminaron la boda Más corróleos comenzó A llamarlos para afuera Pero nadie aceptó Nada más fue el salsa Y les empezó a tirar Alías Francisco Canera Se soltó la balazera Por donde quiera se guía Cayendo varios heridos Hasta el que no lo alevía Mientras Pacho en su puñado Por las sierras escondía Ya murió Cirilo Prada Que refugió el nuevo Dios Tomar su planta Y por donde quiera se guía Y por donde quiera se guía Y por donde quiera se guía También hay alzarabosa Mataron al mal hecho Francisco ya la pagó Sus cargasos en el cielo Gregorio Y por donde quiera se guía Y por donde quiera se guía Con un hombre y cien Y por donde quiera se guía Se extragará a la tierra O viven en el extranjero Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre yo lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costales de cuadra Todos me dicen el centenario Por la joya que vi en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos los hombres presos Nomás porque trataron de algo Que a lo mejor con el signo de opresión Lo persigue el gobierno macho Pero él no deja de trabajar A los hombres presos A los santos de la barra de la casa Y la cabeza colombina El ensino de la ciencia riva Y la escupla como del hogar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para el Turris por ahí, saludos especiales, por ahí tenemos varias complacencias, por ahí la raza estaba pidiendo redobas, guapangos, por ahí a ver que traes por ahí, estaba utilizando también por ahí la rola de botas blancas, botas blancas, las redobas, están por ahí pendientes también, bueno, la raza de Miquibaca, y también por ahí guapangos, guapangos están pidiendo, redobas, guapangos, y bueno, pues ustedes, ustedes matan, buenos amigos de Herencia del Pueblo, y seguimos avanzando, bueno pues, suena la compadrito, porque la pobreza quiere bailar, quiere seguir disfrutando, bonito momento, y no para Herencia, desde que empezó a tocar, no ha parado, y pura familia bailando ya y a los abuelitos, eh y acá de este lado más gente, miren y y y y ya está bailando pura familia oiga mirenla, mirenla buenas para el baile oiga y vienen de fuera y firulais, ahí anda firulais sola, sola, sola y él me compara el criador bailando con dos también 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 y señor y esta chamarra de Beno, miren 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 rosaria y seguimos avanzando y seguimos avanzando La nueva generación de la música maravillosa 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 ¡Muchas gracias! 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 La rica es un genacho, que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Que tiene la misma mirada que tú, que a veces se ve conmigo aliento de tú. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!